Facundo estaba cubriendo las elecciones en Bolivia y bueno, tuvo la mala suerte de que tuvo una descompensación renal de insuficiencia y se enfermó y lo internaron en un hospital. Y bueno, en esas circunstancias se produce el golpe de Estado en contra del presidente constitucional Evo Morales y hay todo un contexto tremendo, de barbarie, de calles cortadas, comas, rutas cortadas, guarray. Entonces, yo puedo afirmarlo porque estuve ahí cuando fui a verlo, porque en ese contexto que lo internan me avisan a mí, yo vivo acá en Chubut, en Trevely. Urgentemente salimos con mi señora, volamos para allá, llegamos al otro día, el día 12, y eso era casi como una guerra civil. Y como había una causa ya armada, 10 días antes, 12 días antes, que involucraban a algunos funcionarios del MAS y necesitaban, evidentemente, alimentar esa causa con elementos publicitarios que le sirvieron, lo pusieron a Facundo en esa causa, sin ningún tipo de mérito legal. Facundo es absolutamente inocente. Facundo es absolutamente inocente.